Estoy arrancando Fitur, la Feria Internacional de Turismo 2024. Bueno, hay una serie de políticas públicas que tiene, yo creo, a mucha gente feliz, a otra la tiene patidifusa. Sigmund Freud, sin N, creó el psicoanálisis. Sigmund Freud, con N, entre la D, es el director de alianzas públicos privadas en la República Dominicana. Pero va a tener que hacerle psicoanálisis a gente que, bueno, no sé, como que no la veo contenta, entusiasmada con lo que está pasando en Pedernales. No me digas. Sin embargo, en Pedernales sí se está viviendo una euforia, pero se está viviendo en otras partes del país donde sin dudas hay logros, donde se está materializando lo que antes eran promesas e ilusiones y donde se están dando pasos agigantados hacia cambiar la manera en la que se vive en muchos lugares del país, Ibervigracia, la región sur profunda. Las alianzas públicos privadas son una realidad, son una forma de manifestar interés hacia algún área de nuestras políticas públicas. Y con esto damos los buenos días y la bienvenida desde Madrid a nuestro querido amigo y precisamente director de las alianzas públicos privadas de la República Dominicana, Sigmund Freud. Bueno, muy buenos días, José Luis, al equipo y de verdad honrado estar aquí hoy desde Madrid y acompañado por primera vez aquí en mis visitas con los bienvenidos, Rodríguez. La verdad que para mí es un honor. Está escoltando. Es un gran honor. De verdad que sí, José Luis. Solo lo hace con presidenciable. No, 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 me meten en ese lío que tengo muchos amigos que van a pirar y yo no. No me refieres, compadre. Porque yo era asesor de comunicaciones de Sigmund, pero definitivamente a él le ha ido mejor que a mí. Creo que él debe asesorarte a ti. No, no, mira, la verdad que contento porque, mira, es importante el hito que nosotros estamos presentando hoy con la apertura de esta feria, que República Dominicana siempre es el centro de atención. Ustedes se dan cuenta, tienen muchos años viniendo y como el stand de la República Dominicana es como la vida de Fitur. Pero en este caso, el Ministerio de Turismo y el gobierno dominicano han venido a presentar tres proyectos puntuales, los denominados proyectos emergentes. Uno, Cabo Rojo, Pedernales, que es el que nosotros encabezamos a través de la Dirección de Alianza Público-Privada, Miches y Bergantín. Y yo creo que esa visión del gobierno de potencializar tres nuevos destinos turísticos que vengan a complementar la oferta turística que tenemos como país. Yo creo que ahí no hay ningún país del mundo, de las dimensiones posiblemente hasta más grandes que nosotros, que tenga esa posibilidad de que en un solo evento pueda venir a demostrar materializaciones en tres proyectos puntuales. No sueños, sino materializaciones. Como el caso de Cabo Rojo, que ahí debo definitivamente abundar un poco más, y es que ya pudimos ver que ya tuvimos la llegada del primer crucero, a pesar de que Susana no cree que vendrán otros, viene otro la primera semana de febrero también. ¿Primera semana de febrero? Sí, sí, la primera semana de febrero. ¡Primera semana de febrero! ¡No me confundan! ¡No me confundan! ¡Primera semana de febrero! Fernando, ¿qué decía que no va a venir? La verdad es que luego de esa llegada del crucero se ha dinamizado, no solamente el proyecto en sí, sino la provincia pedernal, el municipio y la región completa. Hay una efervescencia en la ciudadanía porque por primera vez ha visto que luego de tantos años de promesa ha llegado a pedernales realmente el turismo, ya de una manera decidida, firme, con la voluntad de un presidente como el presidente Luis Abinader. En función, Sigmund, de los levantamientos, los estudios que ustedes han hecho, ¿en qué tiempo más o menos ustedes proyectan un pedernal ya en pleno apogeo turístico? Bueno, te avanzaré a varias cosas que van a estar ocurriendo este año. Marzo, la primera semana de marzo de este año, si Dios lo permite, estaremos iniciando la construcción del aeropuerto internacional de Cabo Rojo en Oviedo, los tres charcos. Ya se inicia la primera semana de marzo. Tenemos diseños, tenemos licencia ambiental, tenemos las autorizaciones de uso de suelo. Solamente estamos ya en la fase de culminación del cierre de la licitación pública para adjudicar al contratista que va a llevar a cabo esa construcción. Eso es uno de los elementos más importantes porque sin aeropuerto, los hoteles no tienen evidentemente una funcionalidad porque hemos determinado que el aeropuerto de Barahona, como ya hemos discutido, por la distancia, no se hace efectivo para esa operación. Entonces, en adición a eso, ya en abril de este año, estaremos ya formalmente anunciando, entre abril y mayo, vamos a decir, quién será el consorcio o el grupo de empresarios nacionales e internacionales que van a venir a trabajar con el gobierno dominicano en lo que deberá ser esa alianza público-privada que debe conformarse en Cabo Rojo, que hasta ahora ha sido impulsada solamente o exclusivamente por el gobierno dominicano. Ahí hemos llevado un proceso de licitación internacional. Tenemos dos grupos que han quedado finalistas, un grupo internacional y un grupo local. Y para finales de abril o principio de mayo, debemos ya formalmente anunciar lo que eso permitirá agilizar las obras que ya nosotros hemos venido realizando. Recuérdense que nosotros, como gobierno, tenemos construcción de tres hoteles, pero en esta primera fase son nueve hoteles. Para poder llevar a cabo esa fase completa, necesitamos el capital privado que entrará a partir de mayo. Esas son fechas recientes, o sea, que van en los próximos trimestres. Pero a finales de año, como el presidente ya también lo anunció, estaremos inaugurando también, si Dios lo permite, el primer hotel ya dentro de Cabo Rojo, con 580 habitaciones. Que estamos todavía discutiendo si será o el Libero Star o el hotel, o una cadena Hyatt, o uno de las líneas de cadena Hyatt, dependiendo del avance de obras que tenga los mismos. Simón, me siento mal que hayas confundido el emisor. Nosotros conocemos la dificultad de desarrollar un destino como es Pedernales. Sabes que por otras razones conocemos Pedernales y sabemos que es una apuesta difícil. Apoyamos el gobierno a la obra sanitaria y de infraestructura que estaba haciendo para impulsar el fideicomiso Cabo Rojo. Inclusive apoyamos el proyecto Bucanye, que esperamos que tú tengas y logres la fortaleza suficiente para de alguna manera enfrentar o conversar al ministro de Medio Ambiente y que entiendas que hay que flexibilizar. Así es. Mira, hablabas de que posiblemente la operadora pueda ser una de esas dos internacionales cadenas. Sí, correcto. ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué más puede ofrecer el gobierno, aparte de las obras de infraestructura, para atraer operadoras de esa calidad? Porque, oye, Pedernales, no hay nada. No hay nada ahí. Qué buena pregunta la tú me haces, Susana, porque casualmente en esta semana que tenemos aquí tenemos reuniones esta tarde con los ejecutivos de Hyatt y mañana con los ejecutivos de Iberostar. Ya nosotros tenemos listos lo que serían los contratos de operación de ambas cadenas. Lo que pasa, y ahí te voy a responder a tu pregunta, ¿qué ellos están pidiendo de manera puntual? Porque ya ya han visto que la parte de la infraestructura de servicios ya se culmina en los próximos trimestres, tanto agua, electricidad, las vías, aguas negras, el agua potable, y eso está listo para febrero, marzo, como mucho. Hay dos puntos neurálgicos. Conectividad aérea. ¿Qué va a pasar en lo que nosotros aperturamos el aeropuerto de Cabo Rojo, que estará permitido para el 2026? ¿Qué pasará en el 2025? Porque ellos estaremos entregando los hoteles en el primer trimestre del 25. Y a eso estamos discutiendo lo que es un plan que ellos nos han presentado de conectividad aérea, que va... Para Ona o Samana. Para Ona o el aeropuerto de Cate y Samana, porque son los aeropuertos menos utilizados y que pueden lograr tarifas más bajas en cuanto a la operación, así como mayor flexibilidad en la operación misma. Entonces, esos dos temas los estamos discutiendo porque tiene que haber, evidentemente, un subsidio por parte del gobierno dominicano garantizando un mínimo de asientos. Tú que sabes cómo se maneja eso, para poder llenar esos aviones. Ese es el primer punto. Y el segundo punto neurálgico, las viviendas. ¿Dónde se van a quedar sus empleados? Entonces, nosotros tenemos dos vertientes y las hemos dividido en dos. Uno, los ejecutivos de mediano y alto nivel, que ya tenemos diseñado y vamos a licitar el próximo mes lo que deberán ser la construcción de alrededor de 140 apartamentos dentro del proyecto de Cabo Rojo. Hay una área designada para la parte de viviendas, que eso estará exclusivamente para todos los ejecutivos medios y altos de las cadenas hoteleras. Y la parte de ejecutivos medios hacia abajo, entonces, la solución es el pueblo de Pedernales. Porque también hay que integrar el pueblo. Si no, vamos a crear una burbuja. Ustedes saben que Pedernales históricamente ha tenido problemas con la titulación. Eso no es secreto de nada. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Ya la comisión de titulación, ahora en el mes de febrero, va a emitir los primeros 1.500 títulos, dentro de los cuales están varios lotes de alrededor de 50.000 metros, que vamos entonces a destinar para viviendas entonces de mediano y bajo costo, para poder entonces solucionar esas dos necesidades que tienen los hoteleros. O sea, que estamos trabajando, sabemos que sin eso no podemos abrir los hoteles. Si no tenemos resuelto esos dos temas, no hay apertura formando los hoteles, porque son exigencias lógicas y razonables de las cadenas operadoras. Mi querido hermano y aliado Sigmund Freud, realmente has hecho camino al andar, pero si algo tiene de característico la Z101, es que no es una emisora, es la emisora del pueblo dominicano que orienta y muestra cómo se hacen las cosas. Todavía hay gente que se pregunta, pero bueno, alianza público-privada, ¿y para qué diablo sirve eso en el marco de TITUR? ¿Cómo conviene esto a República Dominicana? ¿Y qué ventajas tiene este instrumento, a nivel orgánico del Estado, para fomentar el crecimiento del turismo en nuestra mala tierra? Mira, hay dos casos puntuales. Lo que yo acabo de mencionar, Cabo Rojo no puede desarrollarse si no existe la integración de los públicos y los privados. Si nosotros como gobierno no construíamos la infraestructura de servicio, o sea, lo que es agua, electricidad, vías, no iba a venir ningún inversionista, ninguna cadena hotelera, ningún operador a interesarse por el proyecto, porque necesitábamos condiciones mínimas para proveerles a ellos. Pero si no viene el capital privado ahora, nosotros tampoco podemos ejecutar un proyecto hotelero de esa naturaleza, porque primero no es el objetivo del gobierno, esa no es su función, por decirlo de una manera, ni tampoco tenemos la capacidad financiera para llevarla a cabo. Además que tampoco tenemos el nojado operativo. Al final eso deberá recaer sobre una operación público-privada, pero en el cual el privado lleve la cabeza de la operación diaria. Pero te pongo el segundo caso. Ayer tuvimos reuniones muy interesantes con el Tren Metropolitano de Santo Domingo. Ustedes saben que es una iniciativa que la estamos trabajando, que es el tren que va a llevar desde 27 de febrero. Centro Olímpico, hasta el aeropuerto de las Américas, hacia el este, y hacia el oeste, hacia el 9, termina en la colección 9 y Luperón, donde está el metro de Santo Domingo. Entonces, ayer tuvimos reuniones importantísimas con varias de los operadores de trenes más grandes de Europa, en el cual, interesados por el proyecto, nos solicitaron que pudiéramos discutir con ellos. Y hay muchísimo interés en participar en este proyecto, que es un proyecto que va a cambiar el rostro de la ciudad de Santo Domingo, mejorar el tema del tránsito, pero sin una inversión privada, de igual manera, tampoco podemos hacerlo, porque el proyecto cuesta 2 mil millones de dólares. El gobierno dominicano no tiene ahora mismo la capacidad de invertir 2 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos? O lo postergamos en el tiempo, o buscamos una colaboración con los privados, y hacemos un proyecto en tres o cuatro años. ¿Qué es el instrumento? El instrumento es el ASAP. En ese informe, SITMO, brevemente solamente, además de esas inversiones directas que impactan el turismo y que ayudan a su desarrollo, quisiera saber qué otros proyectos se tienen en carpeta en este método, o esta forma, esta modalidad, de alianza público-privada, en materia de infraestructura, de carretera, de transporte, de turismo. En el mes de marzo, finales, debemos estar adjudicando la autopista de Lámbar. Proyecto que se ha anunciado, se ha anunciado bastante. Desde el triunvirato. Primicia, desde aquí. Así mismo, Primicia. Hay dos grupos, dos grupos que han sido, son finalizadas, finalizan como parte de la competencia que hay, un grupo internacional, una empresa mexicana muy reconocida, y una empresa dominicana, un consorcio local. Presentarán propuestas técnicas ahora en los próximos días de febrero, y estaremos adjudicando para marzo, para ver si iniciamos a mediados de año esa obra tan importante para el turismo de la región norte del país. De igual manera, rápidamente, tengo proyectos, temas de electricidad, impresión técnica vehicular, que yo sé que ustedes hemos hablado mucho aquí, y eso esperamos que luego de terminar las elecciones poder lanzar esta licitación que la tenemos lista. Y el hecho de que las cosas se hagan bien suele atraer generalmente actores de calidad, en eso somos testigos, hemos sabido de primera mano de marcas importantísimas del mundo de la ingeniería y de otros campos. Señores, Sigmund Freud tiene muchos compromisos, de seguro que vas a tener ahora mismo una serie de reuniones. La Z101 espera, por supuesto, volver a tenerte como invitado y también a ti, ¿por qué no decirlo de anfitriones de nosotros? En una próxima... pero claro, no, pero claro, ahora quiero aclarar algo y no es para echarle la culpa a nadie. La actividad del muelle no fue organizada por el fin de comienzo. Yo lo he dicho, yo lo dije y no me creyeron. No voy a decir quién fue porque no quiero estar en el aire, pero quiero decir solamente... Ahí está, pero vamos a ver el de febrero. Así es. Bueno, gracias Sigmund, llévatelo junto. ¡Gracias!